En medio de mucha emoción y expectativa, ha develado la actriz Zoe Saldaña su impresionante figura de cera en el Museo Madame Tussauds de Los Ángeles. Luciendo espléndida, luego de dar a luz hacia apenas unos meses, Zoe estuvo acompañada de su esposo Marco Pérego y sus abuelas quienes acudieron para compartir con ella este momento tan importante en su carrera, que la deja inmortalizada en este mágico lugar. Y aunque sus tres pequeños se quedaron en casa, la actriz no dudó en mencionarlos imaginando cómo sería su reacción el día que los lleve de visita al museo. No lo sé, ¿sabes? Pero espero que lo tomen todo con calma. Hasta ahora están siendo expuestos de manera muy gradual a lo que sus padres hacen. Y creo que hay un lado artístico en ellos también porque tienden a aclimatarse muy rápido. Espero que no estén asustados. La sorprendente estatua estaba vestida con el traje de Versace que Saldaña llevó puesto para los premios de la Academia en el año 2015. En este momento estoy teniendo una experiencia surrealista y estoy muy emocional, así que estoy tratando de mantener la compostura. Momentos como estos son sueños. El ser inmortalizado en una figura de cera es realmente una lección de humildad. Así que estoy muy agradecida con todos los involucrados. Ser invitada a ser parte de este increíble museo y ser considerada como una actriz digna de este reconocimiento es como el mejor regalo de Navidad sin que sea Navidad. Tengo que decir que sí, que estoy muy feliz. Celebrar este día ha sido un gran logro para la actriz. Sin embargo, ella tiene claro que su papel más importante es el de esposa y madre. Es por esto que a pesar de ser una de las actrices más cotizadas de Hollywood, ahora selecciona muy bien sus proyectos para poder pasar más tiempo con sus hijos. Me gusta ver el mundo a través de sus ojos porque soy muy trabajólica y siempre miro hacia adelante y me centro y no dejo que mis emociones se interpongan en el camino, lo cual supongo también es bueno. Pero ellos me recuerdan tomar una pausa y disfrutar de los resultados del trabajo duro y los sacrificios. Estoy tan feliz de que estén aquí hoy y estén orgullosos de mí porque estoy igual de orgullosa de ellos. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.